Música Hola chicos como están espero que estén muy bien y sean todos bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos pues en esta ocasión estamos en la revisión de la versión 1.18 Quería comentar chicos que para las personas que quieren obtener esta versión acá abajo en la descripción de este video Les voy a dejar un link para que lo puedan descargar Bueno chicos pues aparte de esto también quería comentar de que en esta ocasión va a ser una revisión mucho más completa Ya que pues anteriormente traje videos separados obviamente en los cuales mencionaba o mostraba una pequeña parte Pero en esta ocasión va a ser mucho más completa Primeramente vamos a comenzar con estos 5 itens nuevos que pues básicamente van a estar cocinados Y la verdad van a ser muy útiles en modo supervivencia Tenemos la zanahoria, tenemos la carne cruda, el pez globo, el pez payaso y el ojo de araña Que pues obviamente cada uno de estos alimentos te va a llenar pues dos barritas de muslos Y media creo o un promedio de eso Pero de todos modos chicos vuelvo a repetir que es algo muy útil y que quería mencionar Ya que me pareció muy curioso De todos modos va a ser un gran apoyo a lo que sería el modo supervivencia Así que nada chicos Vamos a pasar con el escudo que su crafteo chicos es muy sencillo y sería este 8 lingotes a los bordes y un escudo en medio Y pues lo que saldría sería este nuevo escudo que la verdad tiene mucho más defensa chicos Pesa un poco más que el antiguo que es el medio Pero la verdad yo creo que lo vale No tiene un crafteo muy costoso pero la verdad es muy útil Aquí tenemos las nuevas baldosas que pues su crafteo sería el que están viendo ahí Para todos chicos para todos los ítems Y pues te darían estos nuevos Estas nuevas baldosas que están viendo ahí Que no son muy útiles pero de todos modos te da la ilusión de tener un nuevo ítem Así que de todos modos quería también mencionarlo A pesar de que no me llama mucho la atención ¿Quién haría chicos estos ítems? Pues son muy costosos en sí pero te da 12 de cada uno Aquí tenemos los nuevos cultivos que pues entre estos tenemos La lechuga, la menta, los tomates, los pepinillos y las uvas Que la verdad no se van a poder comer pero van a tener una función mucho mejor Aquí tenemos a mi amigo el espantapájaro Que lo que va a hacer sería espantar a los mobs hostiles Tanto como conejos, vacas y bueno va a ser estos cultivos Van a ser mucho más llamativos que los anteriores que ya teníamos Y la verdad están muy geniales Aquí tenemos a los zorritos chicos Que por cierto uno se está yendo para allá Bueno ya se fue Aquí tenemos chicos el zorrito domesticado Que lo que va a hacer sería cuidar a los mobs Que pues obviamente o a la granja que ya creas en tu Bueno en tu villa o en tu casa por así decirlo También te va a ayudar chicos a recoger minerales Bueno a recoger no sino más que nada a encontrarlos Pues la verdad es algo que me gustó mucho Y es más que nada como un guardián que te va a acompañar Yo creo que es mucho más útil que el lobo Ya que en si chicos se ve muy tierno Y de todos modos está muy genial También se va a echar a dormir Que por cierto tiene una animación muy graciosa Y de todos modos está muy genial Aquí chicos pues tenemos a los cocodrilos De todos modos chicos me parece algo muy interesante Que este mob esté aquí Pero bueno ahora vamos a pasar chicos Para lo que sería estos frascos nuevos No, no son de pociones Lo que obviamente se va a poder elaborar Con los cultivos que tenemos ahí Y muchas personas ahorita se van a preguntar De que para que van a servir esto Pues la función que tienen Es poder crear unas especies de jugos Para poder pues rellenar la barrita O la barra de sed que están viendo ahí abajo O encima de la barrita de hileras Pues de muslitos o de comida Voy a comenzar a correr un poquito chicos Para que se pueda bajar esta cosita Para poder mostrarles que la verdad está muy genial Y que si su función es demasiado útil Aunque la verdad es un poco desventajoso Para algunas ocasiones Ya que pues no creo que sea necesario estar cargando Pero de todos modos chicos Es una opción que se puede desactivar Es la única que se puede desactivar Y la verdad está muy genial Si realmente no quieres usarla Pues bueno Bueno chicos miren Ya se bajó un pequeño trocito De lo que sería la barra de agua Voy a seguir corriendo A ver si se baja un poquito más Para poder demostrarles De que eso O esos jugos que están en frasquitos Se pueden O pueden rellenar la barrita Que está ahí Vale chicos Pues vamos a coger el ¿Cuál voy a coger? La verdad no sé Esperan las abajitas Están volando Madre mía No me molesten A ver, a ver, a ver Yo quiero el de tomate Ok Tomate, tomate No sale Ahora sí Ahora sí pues chicos Miren Me la voy a tomar Y automáticamente me va a rellenar La barrita de agua Perdonen chicos Un carro está pasando Maldita sea Vale chicos Pues ahora sí Nos tomamos Y automáticamente Se rellenó La barrita Chicos Está demasiado Genial Y me gustó Un montón Ahora vamos a pasar Con las abejitas Que es lo que la verdad Ha llamado la atención A muchas personas Y pues básicamente chicos Estos panales De abejitas Se van a encontrar En los biomas normales Va a ser muy difícil De encontrarlos Pero nos va a dropear Lo que sería Estos cuadraditos Que serían los néctares Y mientras más De esto también Nos va a ayudar A elaborar las pociones Para poder rellenar Nuestra barra Y bueno Vamos a tener chicos Pues esta Pues ese casquito De malla Para poder ponernos Ya que las abejas Nos van a hacer Mucho daño Al momento de nosotros Acercarnos a sus panales Después De vez en cuando Nos va a dropear También las abejitas Que ya sería Un nivel mucho más Estas flores chicos Lo que va a hacer Es que las abejitas Aumenten mucho más Y no sé Están muy geniales chicos La verdad Todo con cuerda Esas flores Lo que va a hacer Es atraer Mucho más abejas Y que pues Creen mucho más rápido La miel Y pues obviamente Te van a dropear Mucho más rápido También Esas bolitas Que les mostré Hace un momento La verdad chicos Pues de momento Sería todo esto Espero que les haya gustado Me gustó un montón Todas las cosas Que pues he mencionado Me parecen Demasiado útiles Así que bueno chicos Para terminar Y como vuelvo a repetir Bueno voy a volver A repetir recién Van a tener acá abajo En la descripción Un link Para que puedan obtener Estas cositas Así que no se preocupen Chicos Les va a servir Y les va a ser De mucha ayuda Va a ser muy útil Chicos Y la verdad Esta versión Me gustó En la particular Porque tiene un montón De cositas Que la verdad Me agradan Quiero que este video Llegue a la meta De 1500 likes Para traer Mucho más reviews Como esta Y bueno chicos Pues básicamente No hay mucho más Que decir Y yo me despido Me voy yendo Con todo Mis cositas Y con las abejitas Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias.